Sigamos todavía, porque como ven, el Evangelio nos ofrece unos puntos de meditación y de arranque que nos van a servir mucho. Y Juan 25, no, Juan 24 y 25, está la ley, Juan 3 y 3. Es la entrevista con Nicodemo, ya la saben de memoria, no hay para qué leerlo. Nicodemo era un judío, pero que estaba tocado por la curiosidad del reino de Dios y de noche, tímidamente, para que el partido no le molestara, se presentó a Jesús, para que no le vieran demasiado con él, le hizo unas preguntas raras. Y Jesús contesta, fíjense que se trata, siempre hay que coger el prototipo, en este caso soy yo el prototipo, Nicodemo va al Señor, como yo, como cualquier cristiano, va al Señor. Y a lo mejor vamos así un poco, en la noche, las cosas no están muy claras, vamos a ver si San Juan es consiguiente o consecuente con sus principios. Hemos visto la siembra, hemos visto la conversión, ahora viene un pagano, un judío, del otro testamento, se acerca dudoso en las nieblas de la noche a Jesús y le pregunta unas cosas. Y responde Jesús, en verdad te digo, que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de arriba? Nacer de arriba no acaba de estar bien traducido porque el griego es palin, y palin en griego es de nuevo, palin, de aquí viene palincesto, por ejemplo, que es un manuscrito raspado, palin, chao, sabes raspar, palincesto es un manuscrito raspado y escrito otra vez encima. Palin siempre es palingénesis, re-encarnación, palin es de nuevo, más que de arriba. Bueno, pues retengamos la palabra griega que es bastante más sonora, aunque de arriba también funciona, ¿eh? De arriba no es que caemos de arriba, sino donde estamos, pues hay que seguir inflexionando la circunferencia. Respondió Jesús, en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo, como yo, que viene de las noches del paganismo, dice, ¿y cómo puede un hombre entrar en su madre y volver a nacer? Qué vulgar el pobre Nicodemo. Y Jesús dice, en vez de decirle, eres idiota, no, Jesús respeta siempre lo humano, aunque sea un patinazo impresionante, esto es impresionante, como entiende más, uno volver a nacer y el otro no entiende más que, o sea, que me voy a meter en mi madre, bueno, Nicodemo, es un poco brutal, ¿no? Pues Jesús no la recrimina, pues dice, niño, un poco de imaginación poética. No, no dice nada, sino que dice, respondió Jesús, Jesús, en verdad te digo que quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez está en juego el reino de Dios. Lo del agua y el espíritu también se verá más adelante. Es decir, que ahora Jesús está diciendo a un, otra vez a un novato, que busca, uno cree que sí va haciendo camino, pero no acaba de ver lo de la conversión. En verdad te digo que el que no nace de nuevo. Claro, y otra vez estamos en lo mismo, fíjense en la idea. Ah, pero como nosotros hemos nacido de nuevo en el bautismo por el agua y el espíritu, ya está, ya está. Vete a Jesús, a ver qué te dice. Si no naces de nuevo, señor, si yo he nacido, insistirá él, si no naces de nuevo. Es decir, que ser cristiano es nacer constantemente de nuevo. Volvamos a la idea de la siembra y la veremos ya. Ahora, este, que soy yo hoy, he dicho que está aquí gracias al muerto que fui ayer. Es decir, que yo he nacido de mis cenizas de ayer. Si me hubiese quedado donde estaba ayer, yo no nacía. Lo he nacido de nuevo. Este venía de otro nacimiento y el primer nacimiento venía de mi madre, naturalmente. Pero luego, una vez que nací de mi madre, yo, no como entendía Nicodemo, yo nazco de mí mismo en cada conversión. Si estoy aquí, es gracias a que estuve aquí. Y este nacimiento, lo que quiere subrayar Jesús en la siembra, este nacimiento se hace. Si el grano de trigo no muere, ¿lo ves? Yo morí. El que yo era ayer ha muerto, lo he enterrado. Y aquí está la cosecha de hoy, que es otra vez un candidato a muerto, evidentemente, porque mañana lo voy a enterrar. Mañana o dentro de un minuto, lo voy a enterrar. Ustedes preguntarán cómo, pero también en otra lección. ¿Cómo es con la fidelidad a cada llamada del tiempo? Cualquier ataque, desafío, challenge, que viene de fuera, la respuesta que yo hago me convierte. Respuesta, que puede consistir en un enterramiento de mí mismo. Esto es fundamental. Es decir, que yo estoy aquí gracias a que me he enterrado a mí. Pero también puede consistir esto, y ahí viene el nacimiento. Yo nazco de la muerte de este. Y mañana, el que yo seré mañana, habrá nacido de la muerte de hoy, del de hoy que me estoy ya muriendo para que nazca el de mañana, y así sucesivamente. Pero este morir es muy importante para Jesús, porque puede coincidir con un morir, no sólo al morir así, dicho poéticamente, sino muy concreto. Es decir, morir a cosas que uno quiere. Tienes un gran amigo, y pones en él todo tu afecto, y estableces en él tu casa. Y de golpe en la muerte, se lo lleva. Y te quedas, ¡ah! Ya no tiene sentido la vida. Eso te enseña, esto es un acto providencial. Ahí hay un nacimiento. Tú verás, fíjate. Yo tenía la ilusión de que mi vida se organizara de tal manera, habías proyectado una familia. Y dado como es la juventud de hoy tan díscola, todos tus hijos han salido al revés. Aquí estás naciendo. Cuidado que el grano de trigo ha de sembrarse. Sáquenle lecciones, verán. Yo había pensado que en España, después de Franco, vendría una época de democracia de verdad. Y lo que estamos viviendo, como estamos diciendo, ahí está un nacimiento. Ahí está. En un granero lleno, en un granero lleno, no hay ningún nacimiento. En un surco húmedo, oscuro, y en un grano podrido, hay una cosecha. Es fundamental entenderlo. Ese es el cristiano. Vean por dónde los cristianos de hoy somos muy poco cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un grano que se muere en el surco húmedo y nocturno, como hoy, estamos en un mundo que se nos pudre por todas partes. Desvencijado, roto, sin ilusión. Y los cristianos dicen, pues claro, somos idiotas todos. Hijo, aquí hace falta una inmensa conversión. El cristiano puede decir, si esto se pudre todo, lo cual quiere decir que en junio vamos a recolectar una cosecha de siglos. Ese es el cristiano. Y lo curioso es, como dirá San Pablo, lo curioso es que nadie nos puede arrebatar esta cosecha. Si morimos, nosotros sí la podemos comprometer negándonos a morir y a aceptar. Pero una vez que hemos sembrado y que el grano se pudre de verdad y que nos duele por todas partes, nadie, nadie, nos puede arrebatar ya la cosecha. Lo sabe el cristiano. Y yo pregunto para terminar la clase de hoy, ¿no será ahí, ahí, en 1990, donde se nos pide la conversión a los cristianos? Los cristianos, cuando todo va bien, cantamos. Es decir, cuando los graneros están llenos, cantamos. Que es cuando no hay que cantar, porque no hay ninguna promesa en graneros llenos. Y cuando las semillas se pudren, semillas de Europa que llevan mil años, Europa ahora se muere, aunque es la casa grande que dice el Papa Igor Bachev, pero se muere Europa. Es una casa grande de otra plenitud y de otro mundo, evidentemente. Bueno, pues, esta casa grande que es Europa, ahora que Europa se muere, todos nos lamentamos. Y además somos tan cortos de vista, que además de lamentarnos, estamos predicando que esto se hunde definitivamente. Bueno, yo pregunto, ¿somos cristianos? Si el granero está lleno, cantamos. Somos cristianos. Si la semilla se pudre, nos ponemos a llorar, como ante un muerto. Ante un muerto se puede llorar, como decía San Agustín, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Ven ustedes la semilla? Cuando un muerto se muere, nace una esperanza. Puedes llorar, pero lleno de esperanza. Está muriéndose Europa en nuestra casa. Un muerto más que hemos de ingresar en el subsuelo y sobre el cual podremos caminar cantando hacia adelante. Los cristianos necesitamos convertirnos. No es verdad que las cosas vayan bien cuando van bien, que también pueden ir. Cierto es que las cosas van bien cuando se pudren. Eso sí que es cierto. Cierto es que estamos vivos gracias a los muertos. Y cierto es que cada uno de los que estamos aquí lo estamos gracias a los propios muertos que llevamos dentro de nosotros mismos. Los muertos de mí, que yo llevo dentro, son mi gran esperanza y mi gran semilla. La cosecha que vendrá. Esta es la visión de Jesús. Está claro que con ello he dicho que si el cristiano tuviera esta visión y fuera consecuente con ella, no sólo no hay nevada o hielo que nos pueda comprometer la cosecha, sino que incluso los motivos para cantar son infinitos. Como ya vio Spengler en la caída de Occidente en el año 18, hace 80 años, prácticamente, o 70 por lo menos, justamente está sucediendo en nuestro tiempo, desde el año 18, dura mucho, un cambio tan radical de historia como posiblemente la vida humana no ha visto jamás. Es muy posible. Digamos, pues, que en el surco de la historia humana se está pudriendo una semilla con tal cantidad de gemidos y de muerte que nunca ha muerto ningún muerto tan muertamente como se muere en la historia actual. Lo cual quiere decir, lo cual quiere decir, que nunca una semilla se murió tanto como la nuestra. ¿Y eso qué significa? Que nunca empezó a apuntar en nuestras cementeras una cosecha como la que están levantando cabeza ahora. Esa es la visión cristiana. Y por esto Jesús hace esta insinuación. Predicar el reino de Dios. Pero ahora una gran ley de toda la historia, no solamente humana, pero no se interesa para los hombres. No que venga a predicar de arriba, no dice, tú eres un hombre y además hay que saber esto. No, sí eres hombre, la ley de la fecundidad humana es la ley de la vida y de la muerte. La muerte no es opuesta a la vida, la muerte es la eclosión de la vida. Cuando el grano de trigo muere, da cosecha. Los hombres, en la medida en que se convierten, es decir, en que mueren a sí mismos, son promesa de cosecha. La historia, en la medida en que entierra muertos, es promesa de cosecha. Es decir, que el punto de partida se acerca más al punto de llegada. A fuerza de buscar el sol hacia poniente, llegas a oriente, es la vuelta al mundo. A fuerza de alejarte del punto de partida, llegas al punto de partida, justamente a fuerza de alejarte de él. La muerte y la vida son la ley del hombre. Y por eso le dice a Nicodemo, el hombre ha de nacer constantemente. Y nacer constantemente es lo que hace la semilla en el surco. la semilla da una puntita, una brisna. Esta brisna es el nacimiento de la semilla. Pero a ser constante. Semilla que tienes que la tienes que enterrar. Y así nacen constantemente primaveras. Con ello, creo que hemos visto, queridos amigos, la predicación de Jesús. Luego veremos en la práctica, después de Navidad, la encarnación, que es una de las grandes siembras que ha hecho la humanidad.